Pues vamos a entrarle ya a los temas del día, ya tenemos en la línea telefónica al director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, la AMIF, con Cristóbal Thompson, y es que se está detectando en la industria que en la controvertida licitación pública internacional, la consolidada de medicamentos 2021, pues hay riesgos de violación a la protección de la propiedad industrial. Esto se viene diciendo desde hace muchos meses, en el sentido de que pues el gobierno determinó abrir la baraja de las compras gubernamentales a países con los que ni siquiera tenemos tratados de libre comercio, y donde existen empresas pues que son piratas prácticamente, hay que tener mucho cuidado con los indios, con los chinos, con los pakistaníes, países que no se descarta pudieran aprovechar esta apertura del actual gobierno. Cristóbal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Darío, buenas tardes. Me da mucho gusto estar en tu programa y saludos a toda la gente que nos está escuchando. Gracias, Cristóbal. Esto ya se había alertado de mucho tiempo atrás, incluso antes de que se determinara contratar a la UNOPS para salir a coordinar las compras consolidadas. La piratería, la violación a las patentes de las medicinas, ¿cómo lo están visualizando en la AMIFE? Gracias, Darío. Bueno, con mucha preocupación, el día 4 de diciembre, que salió la segunda parte de la licitación, la primera era de medicamentos patentados, y ya habíamos tenido información que muchos medicamentos no estaban en la lista de negociación, y cuando sale la lista de medicamentos genéricos aparecen 34 medicamentos de 12 compañías con patente vigente en la negociación de genéricos. Esto trajo una alarma muy importante a todo el sector. Ahora, debo decir que desde ayer a la tarde, la UNOPS ya se comunicó con muchas empresas, y ese listado de 34 medicamentos patentados de 12 compañías se ha reducido a 8 medicamentos con 3 empresas, que es una primera buena información, pero sigue habiendo 8 medicamentos con patente vigente que están en esa lista, y hemos mandado una carta al Insabi, quien es el que contrató a la UNOPS, para que eso se arregle, porque claramente esto violaría la ley recientemente aprobada en México, y además violaría el tratado, entre otros, el T-MEC y otros tratados que ha firmado México. Cristóbal, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Hola, Rogelio. Cristóbal, ¿qué tanto interés han visto ustedes de firmas extranjeras en participar en esta licitación, y cuánto se podrían quedar a partir de la incursión de estas compañías que tú nos mencionas? Mira, yo te diría, y esperemos que esto se arregle, porque claramente cuando uno empieza a ver que están en juego patentes vigentes, es un problema y esto claramente va a afectar la inversión y el interés en el país. Yo quiero creer que después de la decisión de Jero Nobs, que quitó 26 de estos medicamentos del listado, que va a tomar la misma decisión con los 8 medicamentos que tienen patente vigente, y siguen estando en la lista. Y el otro tema es que estos medicamentos que son patentados tendrá que haber una apertura, que haya una negociación, porque si no entraron en la primera negociación, claramente atrás de estos productos hay pacientes que necesitan tratamiento y se tendrá que buscar un espacio para negociar. Pero este es un tema. Hay otro tema que también preocupa, que es una instrucción que se le dio a un OBS sobre etiquetado primario. Hay una ley, la norma 072, que habla de qué cosas tienen que estar datos técnicos, el empaque primario, el que está más cerca del medicamento, como el número de registro, el número de lote. Eso ya viene y todas las empresas cumplen con ese requerimiento. Pero aquí se está pidiendo una leyenda adicional solo para utilización en el sistema de salud público. Y el número uno está fuera de la norma. La norma no exige eso. Número dos, imagínate con plantas internacionales, con planeación que tiene que estar produciendo un mundo de unidades de medicamentos, tener que parar una línea solo para unos lotes va a ser muy complicado. Y eso lo que puede hacer es que empresas dejen de participar en la licitación por eso, que además no está en la norma. Y en lugar de tener mayor cantidad de oferentes, haya menos. Entonces, esperamos que esta sobreregulación, que no viene al caso, se pueda quitar. Y debo decir que nosotros en algunas reuniones con el subsecretario Gattel planteamos el tema, él mostró sensibilidad al tema y esperemos que se puedan tomar las decisiones adecuadas para que se quite ese requerimiento adicional que no abona nada y genera una traba realmente a la competencia. ¿Hay los afectados en los laboratorios por igual, nacionales y extranjeros, o solamente los internacionales? Yo diría que afecta a todo el mundo, porque hay que parar líneas específicamente para poner un etiquetado adicional en lo que se vende en el gobierno. Y esperemos que se quite eso, pero además que hay una regulación, la regulación se pareja en todos estos medicamentos que eventualmente se puedan comprar a empresas que no están establecidas, que cumplan absolutamente con todas las reglas que cumplimos las empresas establecidas en México. Cristóbal, ¿y cómo se va en los tiempos para este proceso de megalicitación de compra de medicinas? Esta semana hubo una nueva reunión más informativa por parte de UNOPS. Mira, hay preocupación. En el caso de los medicamentos de patente, ya te digo, ya se negociaron unos. Este grupo que se acaba de sacar de la lista, todavía hay que ver cómo se va a negociar. En el calendario se hablaba que para el 15 de diciembre tenían que estar listos los contratos. Eso no ha ocurrido, ya estamos a 16 y empieza a preocupar el poco tiempo, porque una vez se firman contratos, hay que establecer el plan de producción, fabricar y como se ha hecho muchas veces, esto requiere tiempos. Y lo que queremos es estar seguros que podamos entregar en tiempo y forma para que cada paciente, persona, reciba el tratamiento exacto para su condición. Y eso, eso, en la medida que se vaya atrasando, va a ser preocupante. Y puede esto traer un tema de desabasto, que es lo que no queremos todos. Y por eso estamos listos para sentarnos a la mesa y estar seguros que los tiempos se cumplan para beneficio de los pacientes. Cristóbal, el tema de la, pues, cómo decirlo, los medicamentos, las nuevas solicitudes que están entrampadas en la COFEPRIS, ¿no ha avanzado la autorización de nuevos medicamentos y insumos para la salud? Medicamentos que están de evaluación. El único medicamento innovador que se ha aprobado es la vacuna de Pfizer. Ahí estamos esperando que en breve empiecen a aprobar, porque llevamos un año y medio que no ha habido aprobación de nuevos medicamentos, que son medicamentos de última generación, que pueden realmente mejorar muchísimo la condición de pacientes. Entonces, esperemos que eso se pueda resolver en el siguiente mes, mes y medio. Claro. Cristóbal, y entonces, ¿se podría decir que ya la industria está preparada para que en la medida en que se conozcan ya los fallos y se firmen los contratos, pues, iniciar ya la producción? Por supuesto que sí, en la medida que podamos firmar los contratos, y esperemos que sean esta misma semana para seguir el calendario, aunque los tiempos son apretados, hay toda la disponibilidad de la industria de salir, producir, entregar, como lo hemos hecho siempre. La industria está aquí lista para apoyar al sector salud, y por supuesto que haya el tratamiento justo para el paciente exacto en el mercado. Lo que queremos es que todo el mundo tenga el medicamento que requiera. Cristóbal, ¿dónde ves tú otros riesgos para la industria farmacéutica? Ya se está terminando 2020, pero viene 2021 más complicado para el sector. ¿Dónde estás viendo los focos rojos para este sector de la economía? Bueno, yo diría que uno de los temas que nos preocupa también es el tema logístico, que podamos estar seguros que cuando lleguen los medicamentos se podrá hacer una distribución, porque toda la parte de operación es un tema importante. Y el otro tema que nos preocupa es el tema de la inversión en investigación clínica. Claramente hace años hemos dicho la posibilidad de que podamos duplicar nuestra inversión promedio anual de 300 millones o 600 millones si logramos aprobaciones en tiempo en forma de protocolos, que es un tema de competencia con otros países. Debo decir que hay 816 trámites rezagados en COFEPRIS de protocolos de investigación clínica, algunos con más de 200 días de atraso, y eso lo que hace es perder interés en hacer investigación, porque claramente otros países aceleran sus protocolos, listan sus pacientes, y ya no hace falta listar pacientes. Esto es un gran potencial que tenemos como país, y en este momento debo decir que como estamos viendo la cosa, en lugar de crecer, lo que probablemente ocurra el año que viene es que descrezca por lo menos un 30% la cantidad de protocolos en México por las demoras, y aquí es una oportunidad perdida, y ya lo hemos elevado, y creemos que tenemos una gran oportunidad porque tenemos centro de investigación, investigadores de primer nivel, y esto debe ser, esto debe potencializar, y ahora con el tema de la pandemia hemos visto el impacto de la investigación clínica, lo que puede traer beneficios al país, así que también es un llamado para que esos protocolos se liberen para poder realmente transformar la investigación clínica en México en uno de los grandes sectores de desarrollo del país. Pues Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, muchas gracias por la entrevista, que pases buena tarde. Gracias Darío, gracias Rogelio, cuídense mucho. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina